Necesitamos conformar un PAN diferente al que hemos tenido en años recientes. Un partido que sea verdaderamente de oposición, que tenga voz y presencia y sobre todo represente los muchos que todavía creemos y queremos a esta organización. Nos hemos convertido en un partido de oposición que no se opone a nada. Nos hemos convertido en una organización política que se conforma con migajas y se la pasa acusando, señalando, golpeteando y exhibiendo a los de dentro, cuando el adversario está enfrente, cuando al que debemos de criticar es al que gobierna mal y despilfarra el dinero del pueblo en ocurrencias y proyectos fallidos. El proyecto que encabeza un servidor no pretende pelearse con nadie ni echarle la culpa a nadie, no hace falta. Todo el mundo sabe que en la actualidad el PAN ha perdido presencia en la sociedad y en muchas ocasiones la misma militancia nos da la espalda porque no cree en lo que hacemos. Piensan que los que andamos en estas causas buscando un cargo público para manejar dinero en abundancia, no es así, el partido no le pertenece a nadie y no tiene dueños ni caudillos.